Música Vamos a ver la señaba, el ángel del amor para saludar al famoso mamalú, el papá de la hermosísima y bellísima pequeñita festejada. Vamos a ver la señaba. Vamos a bailar el índice, esta noche. Así que Ponserrat, la reina de la noche y sus papás. Y Ocelín de la Berset y el famoso mamalú. Vamos a bailar el ángel del amor. Música Juntos los dos caminando. Busca de amor, en busca de amor, sincero. Tú llorando por él y yo por ella. Palma ponzo, tonti. No corre pón. La gente de Santiago, Acapulco. No. Que se acabe las gelas el secretario. Pongela. Que anda como placa de trailer. Haza, traza y juez. Que son de los amores Amores, 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 amores Amores, 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 amores Chulo, chulo, chulo Ahora Se llama el acto es el amor Dice Vamos a bailar el bonito, dice Se baila a brincar y caga los saltos de concierto Hoy no más, chico Tú llorando por él y yo por ella Pa' que lo bailen lo escuchen El señor Alejandro Cerón Y su señor Escucha Ese es María Romero Los malditos del Chodito Cerón Gracias Su señor Y yo por ella Vamos a ver, dice No confundidos en el amor Aquí viene lo bonito, sabroso, ¿qué dice? El señor El ángel del amor Aquí viene lo bonito, ¿qué dice? Hay un abrazo al famoso Papalú Que anda, pues, bailando de principio a fin Sí, señor De ese lado Qué rico Chico Chico Gracias.